¡Hola, hola a todos mis amigos del canal TV Digital! Así es, hoy estamos ya 10 de diciembre cada día Los días pasan y ya se acorta lo que sería ya las fiestas navideñas de fin de año Donde ya mucha gente está comprando ahí por ahí la comidita Para los regalos de los nietos, de los hijos, de los familiares más cercanos Hoy así es, tenemos bastantes novedades, nosotros les tenemos bastantes regalos ¿Y cuáles son sus regalos? Obviamente toda la información nacional, internacional y de todos los ecuatorianos también del exterior Bueno, todo aquí en El Astillero Pasión por el Fútbol y otros Deportes Muy bien, pero antes de ir a la siguiente noticia Recuerda que nos puedes ver actualmente O nos puedes observar a través de las plataformas de Canal TV Digital por YouTube Y Productora TV Digital por Facebook Así es, bienvenidos a todos nuestros seguidores También, bueno, quiero darle bienvenida a todos nuestros seguidores Que estamos actualmente compartiendo Aquí el programa Por el, ya lo sabes Canal TV Digital por YouTube Y Productora TV Digital por Facebook También quiero mandar un saludo a toda la gente Que me está siguiendo a través de mis redes sociales En Instagram en especial Arroba Alejo Ruilova Es donde también podrás ver un poco de lo que será el programa Así es, recuerda a toda esta gente que me está viendo actualmente Por medio de mi Instagram Que puedes verme a través de Canal TV Digital Y Productora TV Digital Pero ahorita estamos en vivo por Facebook Productora TV Digital Así que, conéctate con nosotros Mánanos tus saludos también Desde qué parte del Ecuador te encuentras También quiero saber tu opinión Acerca de lo que fue los partidos Tanto de Melec, Independiente del Valle Barcelona frente al cuadro de Guayaquil City Y no solamente de ellos, sino los diferentes Muchukruna frente al cuadro Bueno, Muchukruna, técnico universitario El Olmedo, Río Bamba Bueno, aquí cada uno de tus equipos Sabrás cada una de las noticias También tenemos ecuatorianos en el exterior Esto yo me quedé en el pasado programa Donde no pudimos hablar sobre Acerca de su situación contractual Y si es que algunos jugadores Vendrán acá a la Liga Pro para el próximo año Ya se hablan de algunos fichajes Tantos jugadores que juegan en el viejo continente También tenemos noticias acerca de la Eurocopa Las eliminatorias Ya se efectuó el sorteo el día martes pasado Y tenemos ya la fase de grupos También tenemos las novedades Sobre cómo fueron las fases clasificatorias De la Champions League Y también algunas noticias más internacionales También quiero hablar acerca de la muerte de Paolo Rossi Uno de los héroes de la selección italiana En el Mundial de 1982 Que se efectuó en España Muy bien, vamos ahora sí a la primera noticia Rápidamente es Muchukruna Frente a Lorenze Que empataron en el estadio Hecha Leche Muchukruna y el Lorenze dice que Bueno, sueña conseguir en la Serie A El cuadro machaleño Dirigido por el señor Ricardo Dillon Para el Muchukruna Y obviamente el cuadro del Lorenze Sigue siendo dirigido por el profesor Álvarez Así es, el profesor Álvarez Quien sigue dando mucho que hablar En este campeonato No sé si me pueda poner, por favor, producción La claqueta del Muchukruna Ahí está Perdón, Patricio Lara Patricio Lara es el técnico del Lorenze El Álvarez es otro Patricio Lara Ricardo Dillon para Muchukruna Y Orenze para Patricio Lara El Muchukruna alineó con Brun en el arco Carrasco, Quilumba, Romero, Mina, Orzán Mosquera, Faría, Angulo, Herrera Y Muriel Orlando El goleador del cuadro del Ponchito En cambio para el Orenze El equipo de Patricio Lara Ex asistente técnico del profesor Célico En aquel mundial sub-20 Silva, Cangal, Encinas, Carcelén Johnson, Blanco, Cetre, Arboleda Rodríguez, Alaniz Y Luis Carlos Espínola Esos fueron los 11 del cuadro del Orenze Para enfrentar al Muchukruna Que empató, sacó un importante empate Que le permite sumar y poder pelear Para poder quedarse en la serie de privilegio Los árbitros del compromiso Fueron Roberto Sánchez Edison Vázquez Asistente número 1 Asistente número 2 Dani Ávila Este partido se jugó a las 13 horas 15 Del martes 8 de diciembre Muchukruna y Orenze empataron a 0 Este martes 8 de diciembre En la apertura de la fecha 12 de la Liga Pro Este partido se jugó en el estadio Ubicado en Echaleche Y ambos siguen complicados Con el puesto del descenso En la serie B Fue un partido discreto Y con pocas oportunidades de gol Por parte de los dos cuadros El Ponchito salió con la presión De ganar el partido Luis Alfonso Chango Directivo del Muchukruna Advirtió que si su equipo No ganaba El entrenador Ricardo Dillon Debía irse por vergüenza Con esa perspectiva Los ambateños salieron a presionar Desde el minuto inicial del partido En la primera etapa La gran figura del partido Fue el golero Rolando Silva De los machaleños Evitó ocasiones claras del gol Muriel Orlando Fue el atacante Más peligroso del cuadro En Muchukruna Pero volvió a tener problemas En la definición En su casa El equipo de la cooperativa De Muchukruna Más conocida Con el presidente Luis Alfonso Chango Ejerció dominio Fabricó oportunidades Pero no logró marcar Esa resistencia fue clave Para manejar el segundo periodo Orense intentó generar Ataques peligrosos Pero le costó correr En la altitud de Chaleche A pesar de los ocho minutos de edición Los ambateños No generaron mucho peligro Y el partido Terminó en empate Para los dos equipos Más de los dos Muchukruna Dejó escapar Dos puntos claves En su intención De salir de la zona de descenso Llegó a 27 puntos Y quedó a 5 De los dos últimos Que aún deben de jugar En la próxima fecha Visitará Liga de Porto Viejo Otro rival directo Orense Con 25 puntos Recibirá Técnico universitario En Machala En los últimos Tres partidos jugados Entre estos dos equipos En el estadio de Chaleche Deja como resultado Dos victorias Para los de Ponchito Un empate Y hasta el momento El cuadro de Lorense No conoce la victoria Reducto del cuadro De Muchukruna La última vez Que Muchukruna Le ganó a Lorense Fue de local El 17 de noviembre Del 2018 En la Serie B Con goles de Endara Fabio Renato Y de Esteban Rivas Eso fue Bueno En la Serie B En la Serie Antes de clasificar A la A Obviamente Para poder clasificar A la A Recuerden que el cuadro Del Muchukruna Y Lorense Más se enfrentaban En la Serie B El cuadro del Muchukruna Recién ascendió El año anterior Y bueno Ya ahora si Ya puede jugar La Serie de Privilegios Estos dos equipos Se enfrentan Por primera vez En esta Serie A Y bueno Aquí algunos datos De estos O el historial De enfrentamientos Entre estos dos equipos En especial En la Serie B El cuadro del Muchukruna Trata de conseguir Resultados positivos Para poder salir Por lo menos De la zona de descenso Ya no aspirando A llegar a campeonatos Internacionales Ya faltan tres fechas Y es muy complicado Que así gane Las tres fechas Pueda clasificar En campeonato Internacional En cambio El cuadro de Lorense Le sirve muchísimo Este empate O seguir sumando Más que todo Para poderse alejar Un poquito De la zona de descenso Que los mantiene Comprometidos Al Liga de Puerto Viejo Y al cuadro De El Nacional Que aún sigue Con problemas económicos Problemas administrativos Y un poquito más En los problemas Casi ya deportivos Un poquito más Debido a que Al parecer Hay problemas de pago Según se conoce También el plantel No entrena Con normalidad Bueno Ahora también Tuvieron problemas Con Edison Méndez Marcelo Zuleta No quiso dirigir Bueno Hay un poco de problemas En el cuadro del Nacional Que poco a poco Los vamos a ir desarrollando En el programa Vamos ahora si Al siguiente partido Este partido se jugó El martes 8 de diciembre A las 15 horas 30 Árbitro central Diego Lara Flavio Enal Asistente número 1 Ronald Flores Asistente número 2 Deportivo Cuenca Frente al cuadro Del Macará En el estadio Alejandro Serrano Aguilar El cuadro Del Deportivo Cuenca Este Necesitaba de ganar Este Ganó Obviamente Se aferra a continuar En la Serie A Con el triunfo Sobre el cuadro ambateño Que seguía con las aspiraciones De seguir En el Bueno Para poder continuar En la Copa Sudamericana Obtener Por lo menos Lo que será Un cupo De un campeonato internacional Que le serviría mucho A sus arcas económicas Deportivo Cuenca Tuvo 25 minutos brillantes Para conseguir el triunfo Que le permite aferrarse A la Serie A Este martes 8 de diciembre De 2020 Guárdeme por favor El envío Por favor Guárdeme por favor El envío Para poderles enviar Saluditos a todas Estas personas Los australes No defensiva Por eso Por eso Macará Descontó Por intermedio De John Santa Cruz En el minuto 45 más 8 Para ese momento Los serestes Ya eran dominadores Luego de un inicio De partido errático Y poco efectivo En su estilo De contragolpear La necesidad De sumar puntos Para alejarse De los últimos lugares Motivó al Argentino Guillermo Duró Enviar a sus pupilos A presionar en el área Rival Lo que dio resultado Duró Se caracterizaba Por pregonar Un fútbol práctico No de tanta Vocación ofensiva Pero de esos 25 minutos Su plantel Demostró que si tenía La capacidad Para ser protagonista Del partido Y más que todo Ahora en el torneo De la segunda etapa Tratará de ser protagonista Y poder Sumar la cantidad De puntos Que le permitan Alejarse de la zona De descenso Lo que se perdió Tras el 2-0 Con el gol Del descuento Todo el segundo tiempo Por delante Macaraz se volcó Por el empate Arrinconó a los australes Que se defendieron Con 11 jugadores Así cada intento Visitante Causó temores En la banca local Lo consigna fue Conseguir el triunfo Como diera de lugar Lo que finalmente Ocurrió Los remates Del mismo Santa Cruz Ronald Champán Del ingresado Carlos Feroz Y Johnny Uchoares Jugadores peligrosos Del cuadro ambateño Siempre rebotaban En los salieros Cuencanos O fueron controlados Por el meta Brian Eras Otros disparos Salieron desviados Al final Macaraz perdió El volante De marca César Mercado Por doble tarjeta amarilla Y Deportivo Cuenca se quedó Con los tres puntos vitales Sumó 27 En la tabla acumulada Y subió al puesto Número 13 Donde poco a poco Poco a poco Se va alejando De la zona de descenso En los últimos 13 o 23 partidos Jugados en el estadio Serrano Aguilar Y Macaraz Entre Cuenca y Macaraz Dejan 7 partidos Ganados para el Cuenca 8 empatados Y 8 partidos Ganados para el Macaraz La última vez Que Cuenca le ganó Al Macaraz De local Fue el 28 de agosto De 2013 Con dos goles a cero Los goles de compromiso Lo marcaron Alejandro Fresotti Y Cano Mientras que la última vez Que Macaraz ganó De visitante En el estadio Alejandro Serrano Aguilar Fue el 10 de mayo Del 2019 Con dos goles a uno Los goles de compromiso Fueron de Becerra Para el Deportivo Cuenca Y doblete De Michael Estrada Para el Macaraz En Bato Esos son Algunos de los datos Que deja El compromiso Entre el cuadro Del Macaraz En Bato Y el cuadro Del Deportivo Cuenca Que necesitaba sumar O necesita sumar En estos últimos 3 partidos Donde le permita Seguir En el campeonato O más que todo En la serie De privilegio De la serie A Este Quiero Resaltar muchísimo El gran trabajo Del cuadro Del Deportivo Cuenca Debido a que Cambió su metodología Cambió su Orden táctico Con el profesor Duró Se ve un equipo Más Que presiona O sea Con más orden táctico Un equipo Que presiona al rival Que atosiga muchísimo Al rival Y quita La pelota Y aprovecha muchas veces Los espacios dejados Tienen a jugadores Importantísimos Como es el caso Del jugador Mancinelli El argentino Que actualmente Está lesionado Pero Siempre ha sido Uno de los jugadores Que más Ha dado O que ejerce El eje Conductor Del cuadro Del Deportivo Cuenca De ahí Diego Dorregaray Un jugador Que ha venido Marcando Y que también Ha dado mucho De que hablar En el cuadro Del Deportivo Cuenca Otro de los jugadores También es Rafael Biotti El jugador argentino Quien ha seguido Dando mucho De que hablar En este Campeonato Y ahora Marcó un doblete Que le permite Seguir sumando Y donde han dicho Cada uno de sus jugadores En especial El técnico Guillermo Duró Que van a pelear Hasta el final Para poder quedarse En la serie Privilegio Quiero también Resaltar O destacar Muchísimo La gran labor Del cuadro Del Deportivo Cuenca En especial En la parte Administrativa Ahora si Se ve un mayor orden Cumplimientos En los pagos Promesas Con cada uno De sus jugadores Y también Destacar La predisposición De cada uno Tanto de la directiva Con sus jugadores Y de sus jugadores Hacia el equipo Que se ve reflejado En el campo de juego Ojalá el Deportivo Cuenca Pueda quedarse En la serie Privilegio Y pueda tomar Mayor protagonismo En las siguientes Campeonatos Más que todos Las siguientes fechas Bueno ojalá se quede Ojalá tenga buenos resultados Y también ojalá En los próximos años Sea un equipo Más competitivo Y que pueda Ser uno de los protagonistas Así como los años anteriores Aquel 2004 Que quedó campeón Y también En los años 2005 2006 2007 Donde el cuadro De Deportivo Cuenca Tenía mayor protagonismo Y obviamente Tenía Campeonatos Internacionales En competencia Muy bien En cambio El cuadro Del Macarae Ambato Es aquel dirigido Por Paul Vélez Donde se está hablando Muchísimo Acerca de su salida Hacia el Delfín de Manta Se habla muchísimo Se especula De que ya al parecer El profesor Paul Vélez Ya tendría todo acordado Para ir al cuadro Del Delfín de Manta Al parecer El presidente Del Delfín Del cuadro Cetáceo Ya habría ofrecido O ya habría hecho Ya un acuerdo O ya tendría un acuerdo De palabra Y al parecer El próximo año Ya tendrían Este Ya el nuevo Entrenador El cuadro Cetáceo Y Paul Vélez Al parecer Ya no continuaría En el cuadro Del Macarae Ambato Donde ha tenido Una destacada Actuación Más que todo Un destacado Rendimiento El profesor Vélez Y también Este Ha hecho Maravillas Debido a por qué Porque muchas veces El cuadro del Macarae Ambato Ha tenido que Este Vender algunos Sus jugadores O desprenderse De jugadores vitales Ya En el Tanto en el esquema Del profesor Vélez Y el profesor Vélez Ha tenido que Observar nuevos jugadores Tanto de la serie B O serie A Algunos jugadores Que no han sido Tomados en cuenta Poderlos pulir Ya dentro del campo De juego O dentro para su equipo Y poder Este Ejercer Un equipo Más competitivo Dentro de Dentro de la Liga de la serie A Al parecer Esos fueron detonantes Para que el profesor Vélez Buscara Hacia el Delfín del Manta Porque tienen un proyecto Más competitivo Y al parecer El apoyo económico Por parte de la dirigencia Del cuadro del Delfín del Manta Ojo Ya al parecer Según prensa De Bueno Prensa Manavita Me ha comentado Que al parecer Ya tendría todo acordado Paúl Vélez Para dirigir Al cuadro del Delfín del Manta Para el próximo año Muy bien Vamos rápidamente A la siguiente noticia O al siguiente partido Y con este Nos vamos al corte después Técnico universitario Frente al cuadro De la Universidad Católica En el estadio Bella Vista de Ambato Este partido se jugó El martes 8 de diciembre A las 17 horas 45 Árbitro central Roy Zambrano Félix Veda Diego Morán Ahí están los 11 De los dos equipos El técnico universitario Alineó con Chávez Zambrano Guevara Santa Cruz Tutalcha Tapiero Jiménez Méndez Pata Henry Pata Elvis y Henry Los hermanos Pata En el técnico universitario Los dos siendo cada día Jugadores más desequilibrantes Y vitales Para el cuadro Del profesor Hernández Y Tello Esos son los 11 Dirigidos por el colombiano Javier Checha Hernández Valga la redundancia En cambio El cuadro del Universidad Católica Del cuadro dirigido por el profesor Sache Escobar Va con Galíndez De Los Santos Minda Mosquera Cortés Insaurralde Armas Brian Oña Bruno Vides Chicaiza Y Bazán Ojo Les comento que al parecer Ya el cuadro de la católica Ya tendría arreglado Con Chicaiza Al parecer Ya continuaría Por otros años más También al parecer Kevin Mina Ya tendría en todo acordado Ya están hablando Con la dirigencia Del cuadro universitario Para que puedan continuar Para el año 2021 Ya el cuadro Del Sache Escobar Al parecer continuará Un año más En el cuadro de la Chalotei Y obviamente Ya estarían armando Su plantilla Para lo que será El campeonato Liga Pro Para el siguiente año Y obviamente Para las competencias De Copa Libertadores Ya se están enfocando En eso El cuadro de la universidad católica Con un proyecto Más Más competitivo Se podría decir Más ambicioso Para los siguientes años Universidad Católica No pudo Ante técnico universitario Donde Henry Pata Le dio el triunfo Al cuadro del rodillo rojo Los de Ambato Se impusieron con 1-0 Con tanto de Henry Pata Este martes 8 de diciembre En el estadio Bellavista Ambato Los locales Consiguieron su tanto Al cierre del partido Por su parte El rodillo rojo También buscaba un triunfo Para mantenerse En la zona de la media tabla Y lograr un cupo Hacia la Copa Sudamericana Pero este martes 8 de diciembre El cotejo fue parejo Hasta en las opciones De goles que se perdieron Católica Sintió la baja De Juan Manuel Tevez Expulsado En el último juego Ante el Liga de Quito Sin el búfalo El argentino El equipo Perdió fuerza En el ataque Y si bien No era goleador Si generaba En el área rival Sin Tevez La católica Perdió su brújula En el ataque No tuvo situaciones Claras de goles En especial El cuadro de la católica Y tampoco No supieron concretar Con Nazareno Bazán En Ambato Lució muy solo El delantero Lució Sin ideas Sin nadie Que lo abastezca O por lo menos Tener a su compañero Ataque Que le permitía Arrastrar marcas Sabemos que Juan Manuel Tevez Es un jugador goleador Con su olfato golear No solamente Se basa en esas características Sino también Para poder habilitar A sus compañeros De ataque Y en especial A Nazareno Bazán Dejarlo un poquito Más desmarcado Para que él pueda marcar El técnico universitario Mostró más orden En la defensa Tuvo un Walter Chávez Como figura El arquero del cuadro Del técnico universitario Que ha venido siendo Figura en todos los partidos Efectuados O en los últimos partidos Que ha dirigido El profesor Javier Hernández Que le ha mostrado Mucha confianza Y también Ha sido Un equipo Que ha tenido Bastantes desequilibrios Con los hermanos Pata Con Tapiero Con Tutalchá Que siempre Cada día Nos han demostrado Un gran nivel Dentro del campo De juego Y bueno Ojalá que el cuadro Del técnico universitario Pueda seguir con ese nivel Y llegar a A la tan ansiada Copa Sudamericana Que no solamente Le ayudaría muchísimo En la parte económica Sino también Para que puedan Ya ir a rodar A niveles internacional Y que puedan Reforzarse obviamente Para un próximo año Tendremos Tendremos Bastantes equipos Que se reforzarán Para tanto Los dos torneos Y ojalá Que puedan Ser protagonistas Para el campeonato 2021 Y se vea un mejor nivel El golero Tuvo dos acciones claras De gol en su barco Y supo controlarlas La más clara fue De Andrés Chicaiza Con un tiro libre En el que se estiró Y pudo rozar el balón Con la punta de los dedos Para luego terminar Golpeando en el horizontal Los pupilos De José El Cheche Hernández También lucieron erráticos En los metros finales Y en la definición Orlen Quintero Henry Pata Edu y Méndez Lo intentaron Con jugadas colectivas Pero los remates Tuvieron poca polémica Para que Hernán Galíndez Sea una de las figuras Del encuentro En los minutos finales Los locales Tuvieron las chances Más claras Un centro Por el costado Derecho No pudo ser capitalizado Por la cabeza Del señor El colombiano Steven Tapiero Quien ha sido Una de las figuras Dentro del campeonato Ecuatoriano Y en especial Para el cuadro Del rodillo rojo Bueno Con esta victoria El cuadro Del técnico universitario Sigue sumando Sigue teniendo Mayor protagonismo Dentro del campeonato De Liga Pro Y al parecer Ya estaría Dentro de la zona De Sudamericana Faltan tres partidos Que tiene que luchar Si quiere seguir Con ese sueño Ojalá que el cuadro Del técnico universitario Logre llegar A un campeonato Internacional Y demuestre Ser para el siguiente nivel Otro equipo Otro En especial Otro equipo Que sea más competitivo En cambio Para el cuadro De la universidad católica Ha venido Ha sido un equipo Que ha tenido Buenos resultados Y malos resultados Ha venido variando Ha venido variando Ha tenido problemas Primero con algunos jugadores Por lesión Otros por COVID Han venido Este El cuadro De Sachi Escobar Ha venido rotando Algunos jugadores Para ver como están Pero no es lo mismo No es lo mismo Tener jugadores Que han venido Con un nivel O que han venido jugando O que ya se entienden Dentro del campo De juego Con el sistema táctico Y en especial Más que todo Que cuentan Con la confianza De Sachi Escobar Que otros jugadores Que han venido Dando Sus primeros partidos Donde no tienen Mayor relevancia Donde no han tenido Mayor Tanto en la parte De rendimiento No han tenido Un mayor rendimiento Y obviamente Han tenido que Ir de poco a poco El Sachi Escobar Encontrando cada una De sus posiciones Y en especial También Ha tenido que Rotar el equipo Ojalá que el Sachi Escobar Tenga mayor Protagonismo Buenos resultados En estas últimas fechas Y que se refuercen Para la próxima temporada Que les tocará duro Copa Libertadores Y también Campeonato Nacional Del 2021 La próxima fecha Católica recibe En el Estadio Atahualpa El Delfín de Manta Mientras que el técnico Universitario Recibe o visitará A Lorence En Machala Ojo con este partido Va a ser duro Va a ser duro El técnico universitario Querrá ganar Para ir a los campeonatos Internacionales Y el Lorence Para poder seguir En la serie de privilegio Los últimos 13 partidos Entre técnico universitario Como local Enfrentando a la Universidad Católica Ha dejado Siete victorias Dos empates Y cuatro victorias Para la Católica La última victoria Del cuadro De la Chalotei Lo obtuvo En un triunfo De visitante Fue el 10 de febrero De 2019 Con el marcador De dos goles a uno Vinieron por parte De Valareso Para el técnico Y doblete Del paraguayo Luis Amarilla Mientras que La última victoria Del cuadro Del técnico universitario En su fortaleza Fue el 16 de septiembre Del año 2011 Fue por el marcador De tres goles a cero Los goles del compromiso Los marcaron Edison Vázquez Valdemar Acosta Y Esteban Cortés Esos fueron los goles Del cuadro Del técnico universitario Que desde hace Nueve años No le gana Al cuadro Charotei En su estadio En su reducto Así que bueno Que bueno por el técnico Universitario Que cada día Viene sumando Viene dando más noticias Y en especial Viene generando Mayor importancia Dentro del campo De juego Vamos ahora si A nuestro primer corte Comercial Y ya volvemos A el astillero Pasión por el fútbol Y otros deportes No te despedes Que vamos a hablar Acerca de lo que sigue Del campeonato ecuatoriano Y obviamente también Los ecuatorianos En el exterior Tenemos bastantes noticias Para ustedes No se despeden En nuestra pantalla Del canal TV Digital Ya volvemos Inicio del espacio Publicitario Inicio del espacio Publicitario José Miguel No sabes que no existe Un programa de mujeres Te equivocas Marcia Ahora ya existe Porque las mujeres Del mundo Están empoderadas Y el canal TV Digital Nos ha dado la oportunidad Que las mujeres Se expresen En todas sus facetas Por eso te traemos Mujer Ideal Donde vamos a descubrir Muchas facetas Como por ejemplo Las amas de casa Las mujeres fitness Las empresarias Y muchas sorpresas Y muchas sorpresas más Así es Marce Y esta sorpresa Es para todos los adictos Del TikTok Tendremos premios Y más Aquí en Mujer Ideal Así que ya sabes Mujeres Tu cita es aquí En el canal TV Digital Todos los miércoles A la una de la tarde Mujer Ideal No te lo puedes perder El canal TV Digital Online Fue creado Para que promociones Tu idea Marca Servicio O producto Con programación diaria Las 24 horas Por transmisión En vivo En Facebook Y en todas Nuestras redes sociales Compra tu espacio De una hora Aquí en el canal TV Digital Online Llámano Y forma parte De nuestro gran equipo De producción Canal TV Digital Online Tu nueva alternativa Audiovisual Fin de espacio Publicitario Fin de espacio Publicitario Muy bien Venimos después A nuestro primer corte Comercial Así es Tenemos bastantes Noticias acerca Al campeonato nacional Se viene ya el partido Del Delfín Frente al Olmedo En el estadio Jocay de Manta También tenemos Noticias internacionales La muerte de Paolo Rossi Bueno también El sorteo De las eliminatorias A la Eurocopa Algunos ecuatorianos En el exterior Y sus diferentes Destinos Para el año 2021 Quiero también Enviar un saludo A Cari Castillo Buenas tardes Desde la capital Bananera del mundo Así es la ciudad A la hermosa ciudad De Machal Así es Un beso enorme Para todos Para ella Para su hijo Para toda su familia Muchos saludos Para ellos Muchísimas gracias Por sintonizarnos Cada día También recuerda Que estamos transmitiendo Por productora TV Digital Por Facebook Y canal TV Digital Por Youtube Delfín vs Olmedo Delfín vs Olmedo En el estadio Jocay de Manta Martes 8 de diciembre A las 20 horas Árbitro central Mario Romero José Alvarado Asistente número 1 Y asistente número 2 Guillermo Pareja Delfín superó al Olmedo Y lucha por clasificarse A la sudamericana Delfín todavía aspira A clasificarse Un torneo internacional Para la próxima temporada Del campeón ecuatoriano Venció por 3 goles a 1 Al cuadro Olmedo En el estadio Jocay Este martes 8 de diciembre Por la fecha número 12 De la segunda etapa De la liga pro Con el marcador Los manavitas Se ubican en décimo puesto En la tabla acumulada Con 34 puntos A 4 de los puestos De clasificación A las copas sudamericanas Para el 2021 Por su parte El Olmedo De Río Bamba Todavía no tiene asegurado Su permanencia En la serie A Y se queda En la undécima posición Con 29 puntos Ahí están Los 11 iniciales De cada equipo Padilla Macías Cangá Agustín Ale Nazareno González Ortiz Vélez Portocarrero Roja Y el trencito Valencia Esos fueron los 11 El profesor Huerta En cambio Para el cuadro De Giovanni Cumbicus El Olmedo Río Bamba José Gabriel Ceballos Montaño Malitazzi Pluas Bagui Godoy Estacio Bayron Mina Wilmer Ceballos Romero Y Kevin Mina Recordemos que el cuadro De Olmedo Río Bamba Ha tenido problemas Últimamente con sus extranjeros Ya no va a contar Con ellos Para lo que resta De la temporada Y también para la próxima No Al parecer No arreglaron El sistema contractual Y en especial Con su visado de trabajo Que tuvieron que volver Cada uno de sus países Y obviamente El cuadro Río Bambaño Ya no contará Con algunos extranjeros En el campeonato ecuatoriano Santiago Malitazzi A los 6 minutos En contra José Valencia A los 60 John Jairo John Jairo Sinfuentes Que viene marcando A jornada seguida A los 68 Marcando los goles De la victoria Del cuadro Cetáceo Mientras que Kevin Mina Descontó para el cuadro Del ciclón El Olmedo Tuvo un primer tiempo Equilibrado Con muestra De eficacia En su sector ofensivo Puso En algunos Momentos Del partido Del primer tiempo Puso en aprietos Al cuadro Del Delfín de Manta Pero ya en la segunda parte Empezó a desmoronarse Tras el desgaste físico Efectuado Y la expulsión Del DT Giovanni Cumbicos Fueron determinantes Para el cuadro Olmedino Baje su nivel Y que eso Fuera aprovechado Por el Delfín de Manta A los 6 minutos Del primer tiempo Segundo Portocarrero Remató Hacia el arco De José Gabriel Ceballos Y el balón Fue desviado Por el zaguero Malitasi Para poner la primera Del compromiso Olmedo no tardó En igualar el compromiso Marcos Romero Corrió por el costado Derecho Dribló a Agustín Ale Y asistió Con un centro A Kevin Mina Quien solo tuvo que Empujar la pelota Para conseguir El empate La primera parte Fue muy pareja Para los dos clubes En los últimos minutos De juego El cuadro mantense Mostró con más insistencia Para la segunda parte Al cuadro cetáceo Mejoró en su definición Y traslados en la pelota A los minutos 51 El cuadro cetáceo Tuvieron la primera Advertencia Cuando Cifuente Falló un gol De manera increíble Cuando estaba Bajo los tres palos Ya en los minutos 60 El cuadro manavita Hizo justicia A su desempeño Colectivo En un contragolpe Por parte del jugador José el trencito Valencia El colombiano Superó Malitasi Con velocidad Y definió Con un remate cruzado Para poner El 2 a 1 En el tercer tanto Llegó los 8 minutos Después de que Charles Vélez Asistió a John Jairo Cifuentes Y el delantero ecuatoriano Corrigió su fallo Al no marcar el primer gol Y marcó la tercera Del compromiso Así es En la siguiente fecha Ya lo sabemos El cuadro Del Delfín de Manta Visitará la Universidad Católica En el Estadio Tahualpa Y el Olmedo Jugará De local En el Estadio Olímpico De Rehobamba Frente al cuadro El técnico universitario Los últimos 4 enfrentamientos Entre estos 2 equipos En el Jokai de Manta Deja como ganador El cuadro Cetáceo Con 4 victorias En la última victoria Del cuadro Cetáceo Fue el 13 de abril Del año 2019 Con 4 goles a 0 Los goles del compromiso Los marcaron López Roberto Latú Cordóñez Carlos Garcés Y Pedro Pablo Perlaza Muy bien Eso ya En la parte Del Delfín de Manta Que sigue buscando O sigue marcando También Tienen ya terreno Para poder clasificar Por lo menos Un campeonato internacional Y que puedan también Reforzarse para el próximo año Ha tenido algunos desniveles El cuadro del Delfín de Manta Debido a que Ha tenido que pelear Dos frentes Tanto la Copa Subamericana Copa Libertadores Como el campeonato ecuatoriano Donde también se fueron Piezas muy importantes Entre ellas El conductor Del barco De esa época O de Bueno De una De una Prestigiosa O un prestigioso Proceso Que hizo el cuadro Del Delfín de Manta En los últimos años Así es Entonces El cuadro del Delfín de Manta Buscará un nuevo proyecto Se habla del profesor Paul Vélez Que ya tendría todo acordado Y ojalá también Ya haya Diferentes jugadores Que puedan Volver a tener Ese Bueno Esa determinación De que pueda El cuadro cetáceo Tomar mayor protagonismo Como los años anteriores En especial El año anterior Donde fue campeón Otro también A destacar Es el cuadro Del Olmeo Río Bamba Que venía Obteniendo resultados positivos Y ahora Con este resultado Se encuentra un poco Comprometido Con la zona de descenso Y también Se han ido Un poquito Las aspiraciones De poder llegar A un campeonato internacional Recordemos que El cuadro Río Bambaño Ha tenido problemas Con algunos jugadores Por falta de pago Y en especial Ahora con sus extranjeros Donde cada uno Tuvo que volver a su país Debido a que No se renovaron Los contratos Y en especial También Que no Han tenido Han tenido problemas Con su visado de trabajo Bueno Vamos a ver Que pasará Siguen teniendo Algunos problemas Económicos Y en especial De contratos Y administrativos Diferentes clubes Del país Ahora vamos Con el nacional A buscas Estadio Olímpico Atahualpa Miércoles 9 de diciembre A las 12 horas 30 Este partido Abrió la fecha Del día miércoles A las 12 horas 30 Árbitro central René Marín Ricardo Baren Juan Cruz El asistente número 2 El nacional Empató con Aucas Y sigue en la zona de descenso En la serie El futuro del nacional En la serie A Está muy complicado El equipo de los puros criollos Empató 2 con Aucas Este miércoles 9 de diciembre Por la fecha 12 El campeonato ecuatoriano Los goles del rojo Fueron de Michael Carcelén A los 54 Marlon de Jesús A los 76 Y Víctor Figueroa A los 14 Y Alejandro Cabezas A los 86 Marcaron para los orientales En las últimas 48 horas El cuadro rojo Vivió Escenas ya Más de tormento La verdad Días de pesadilla Se fue el cuarto entrenador En el segundo tiempo El cuadro rojo Tendrá que visitar Tendrá que visitar Emelete en Guayaquil Mientras que para el Nacional La última victoria El campeonato Tendrá que visitar Tendrá que visitar Tendrá que visitar El cuadro de los puros criollos Tomar con mayor determinación El cargo Y poder terminar con este tipo de problemas Que existe tanto en la plantilla Con su administración Y que todos vayan hacia el mismo rumbo Que es seguir en la serie de privilegios Vamos con la noticia Liga de Quito Frente a Liga de Puerto Viejo En el estadio Rodrigo Paz Delgado Miércoles 9 de diciembre A las 15 horas El árbitro central En realizada Asistente número 1 Andrés Tual Asistente número 2 Luis González Un partido bastante polémico Liga de Quito Empató ante Liga de Puerto Viejo Y se aleja de las opciones De ganar la segunda etapa Ojo Liga de Puerto Viejo Quien al parecer Ha venido con muchos malos resultados Con algunos entrenadores Que se han ido También se habla De que algunos jugadores Y entrenadores Que han pasado Les deben 8 meses de suelo En especial El profesor Rubén Darín Súa Bueno Vamos a ver Si el cuadro de Liga de Puerto Viejo Logra manejar esta situación Y pueda seguir En la serie de privilegios También Y en cambio Liga de Quito Quien ya cuenta Ya con su pasaporte Hacia la final Del campeonato ecuatoriano En especial También ya Su cupo Para la siguiente Copa Internacional Del 2021 Gabarini Quintero Vizcaicedo Corozo Cruz Alcíbar Vega Azunino Johan Julio Sornosa Y Martínez Borja Esos fueron los 11 El profesor El profesor Respeto Para su partido Ayer En el estadio Rodrigo Paz Delgado Adriel Corozo Monteverde Cisnero Uxinha Kevin Uxinha Y Alexander Uxinha Arroyo Quiñones Méndez Y Jaime Y Jaime Y Jaime Jovi Con Fiderewski Uno de los goleadores Del cuadro de Liga Portoviejo Esos fueron los 11 Del profesor Pablo Troviani Para este partido Liga de Quito Empató a uno Ante Liga de Portoviejo En el estadio Rodrigo Paz Delgado Y desperdició la opción De ser puntero Para poder ganar la etapa Y proclamarse campeón De manera directa Sin jugar la final El tanto Los manavitan Lo hizo Gabriel Méndez De tiro libre Para los salvos Lo empató Por medio De un gol En contra Del señor Kevin Uxinha Los salvos Dejaron de ganar Por la ansiedad Y en el primer tiempo Saltaron a la cancha Desesperados Por convertir Y conseguir el resultado No lo lograron Fueron muy pocos Precisos en los pases Tuvieron problemas En la parte De conducción De la pelota Muchas veces Mal parados En la parte táctica No fueron los amplios Dominadores Ante un rival Que se paró muy bien En la cancha Y también En la parte táctica Fue muy buena La opción Del cuadro Del Liga De Portoviejo Que poco a poco Va a ir mostrando La idea de juego Que quiere el profesor Troviani Esto hizo que Pablo Respeto De la Liga Se quejara El uruguayo De la banca De suplentes Reclamaba al árbitro Henry Leonardo Alizada Por las constantes Quemas de tiempo En especial Del cuadro De Portoviejo Los salvos Eran dominadores Ya del segundo Tiempo Con mejor Traslado De balón Pero con poca Profundidad Incluso Llegaron Con probabilidades O con alta Peligrosidad Por medio De Junior Sornosa Cristian Martínez Borja Quienes son Los jugadores Predeterminantes O determinantes Dentro del cuadro Albo Al minuto 10 Llegó al tanto Los manavistas Gabriel Méndez Consiguió un golazo De tiro libre Leonel Nazareno Arquero Que reemplazó Adrián Gavarini Ubicó la barrera Sin percatarse Del espacio Que dejó a su derecha Para un disparo ras de piso Y así fue El argentino lo marcó Dándole un efecto Al esférico Que fue imposible detener Al portero ecuatoriano Después de la conquista La Capira Hizo poco en ataque Y se encerró en su área Intentando evitar sorpresas Johan Julio Y Jordi Alcibar Se proyectaron de a poco Al ataque Pisaron el área chica Pero siempre Imprecisos En su parte Ya en el segundo tiempo Repeto Hizo variante Sacó al Cibar Edison Vega Y Johan Julio Con el fin De poner a hombres Más dinámicos Así ingresaron Lucas Villarroel Marco Caicedo Y Vidi Arce Con ellos en cancha Liga mejoró su juego Y hasta generaron Más peligrosidad En los primeros 10 minutos Que en todo el primer tiempo Al minuto 52 Llegó al tanto Del empate Matías Unino Logró desbordar Y consiguió un centro Que iba directo Hacia Martínez Borja Pero antes Apareció Kevin Unshina Para intentar despejar El esférico Pero lo mandó Al fondo de las redes De su propio arco El gol fue una inyección Anímica para el cuadro Albo que mostró Más actitud Y se despertó El sueño En el que se encontraba En los primeros 45 minutos Eso sí La ansiedad También jugó En contra de los locales Cometieron fantas Innecesarias Que terminaron En tarjeta amarilla Y hasta muchos Condicionándolos En Liga de Puerto Viejo También se animó A atacar Jaime Llobi Y Francisco Fidorevsky Lograron poner en aprieto Los locales En algunas ocasiones Pero Nazareno Pudo contener Las arremetidas Con esto El cuadro de Liga De Quito La verdad Tiene tres partidos Siguientes Si es que llega A perder El próximo partido Ya no tendría posibilidades Y se habla De que Barcelona Bueno Si es que Emelec Y Guayaquil City También pierde Sus compromisos Puede ser que El cuadro de Guayaquil De Barcelona Pueda ser el finalista Ya para la próxima fecha Mucho ojo Con los resultados Del cuadro De Barcelona De Emelec De Guayaquil City Y de Liga de Quito Que aún siguen peleando Para poder obtener La segunda etapa Independiente del Valle Emelec Es otro de los Equipos Que jugaron En el Estadio Olímpico Atahualpa Pero vamos a nuestro Segundo corte comercial Y ya volvemos A el astillero Pasión por el fútbol Y otros deportes Donde analizaremos La derrota Del cuadro eléctrico Frente al cuadro Del Independiente del Valle Así que no te despedes De nuestra pantalla Ya volvemos Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario Algilamos estudio de grabación por hora Con equipos de última tecnología De acuerdo a lo que requiera tu producción Cámaras HD Luces profesionales Micrófonos inalámbricos Consola de audio Creemos en tu proyecto Porque lo consideramos nuestro ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea Y por eso queremos realizarla Vamos a hacerla juntos José Miguel ¿No sabes que no existe un programa de mujeres? Te equivocas Marcia Ahora ya existe Porque las mujeres del mundo Están empoderadas Y el canal TV Digital Nos ha dado la oportunidad Que las mujeres se expresen En todas sus facetas Por eso te traemos Mujer Ideal Donde vamos a descubrir Muchas facetas Como por ejemplo Las amas de casa Las mujeres fitness Las empresarias Y muchas sorpresas más Así es Marce Y esta sorpresa Es para todos los adictos del TikTok Tendremos premios Y más Aquí en Mujer Ideal Así que ya sabes mujeres Tu cita es aquí En el canal TV Digital Todos los miércoles A la una de la tarde ¡Mujer Ideal! No te lo puedes perder Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Muy bien Azul perdió 3-0 En su visita Al Independiente del Valle En la noche del miércoles 9 de diciembre De 2020 Con lo que perdió El liderato De la tabla de posiciones El equipo azul Se quedó con 22 puntos A instantes del cotejo Que debían disputar Barcelona y Guayaquil City El miércoles Todos tenían las mismas unidades Por lo que un empate Un triunfo en Guayaquil Podrían a un nuevo líder En la puja Por ganar la etapa Y disputar a la final Los azules llegaron a la capital Con la intención De disputar un cotejo parejo Ante Independiente Pero fue muy complicado Por la dinámica Precisión Y velocidad habitual De los pupilos del DT Miguel Ángel Ramírez La primera conquista Llegó al minuto 30 Tras una rápida salida Que generó Un gran regate De Gabriel Torres Y una asistencia Para Jacob Murillo Quien remató Sin marca alguna Luego de tras Un curioso momento Que protagonizó el golero Pedro Ramírez Al bajarle la pantaloneta A su rival A los 35 minutos Llega la segunda conquista Sangolquileña El meta sacó mal Al centro del campo Y Ángelo Preciado Capturó el balón Recorrió sin marca Y pateó Desde larga distancia De unos 25 metros Por sobre el golero Esto obligó Que Melec Buscara el descuento El tanto que le permitiera Volver al partido Pero Independiente Fue superior en todo el momento Con jóvenes talentosos El tercer gol Llegó En el minuto 88 Cuando Lorenzo Farabelli Capturó un remate Que se estrelló En el poste Con Ortiz Salido Por fuera del área Y sellar la goleada Local que complicó Los azules En sus aspiraciones A tres fechas Del final Los últimos 20 partidos Entre estos dos equipos Independiente del Valle Y Melec Dejan 10 victorias Para los de Sangolquí 5 empates Y 5 victorias Para los eléctricos La última victoria De Melec De visitante Frente a los negras azules Fue el 19 de mayo del 2018 Por dos goles a cero Con un autogol De Michael Estrada Y gol de Fernando Luna Mientras que el de Sangolquí Su última victoria Fue el 30 de marzo del 2019 Con gol de Fernando León Ahí están los 11 De cada uno De los dos equipos Pinos, Pinos, Gandás, Orizumque Bayer, Caicedo Segovia Farabelli García Preciado Murillo Ortiz Torres Ortiz Para Melec Caicedo Quintero Mejía Leguizamón Cabezas Arroyo Sebas Rodríguez Godoy Ordóñez Y Facundo Barceló Esos fueron los 11 Del profesor Ismael Rescalvo La verdad Un equipo sin ideas Melec Ayer La verdad Fue muy aprovechado Por el cuadro de Sangolquí Presionándolos En la parte Media del campo de juego Un equipo que No venía Mostrando Bueno Que no venía mostrando Malas actuaciones En los últimos partidos Venía haciendo Grandes partidos La verdad No sé qué le pasó Al cuadro eléctrico En este partido Frente al cuadro de Negros Azules Que ya vinieron Recuperando Cada uno de sus jugadores Donde Ángelo Preciado Fue uno de los jugadores Determinantes Junto a Lorenzo Farabelli Siempre fue un equipo Que Bueno Con su velocidad Tanto de sus extremos Como de sus Defensas O sus Marcadores También fueron Determinantes Para el partido Del día de ayer Otro también Aprovechaba muchas veces Los espacios Que dejaba El cuadro eléctrico Y también Algunas imprecisiones Que dejaba El bolero También Ortiz El cuadro eléctrico Fue uno de los factores Determinantes De la derrota De ayer Ya que no tuvo Por ahí Algunas buenas atajadas Y también Algunos errores También Como fue la salida Del segundo gol El cuadro independiente Siempre ha sido Un equipo Que presiona al rival Que lo ahoga Que siempre muestra Una propuesta ofensiva Con grandes Profundidades También Amplitud Dentro del campo De juego También ha sido Un equipo Que ha generado Diferentes combinaciones Por medio Hasta de Molses Caicedo Uno de los jugadores Determinantes Dentro del cuadro Independiente del Valle Richard Ortiz Lorenzo Farabelli Quien también Lleva la batuta Dentro del medio campo Del profesor Miguel Ángel Ramírez Quien con su juego Ha tratado De proponer A diferentes canchas Del país Y también A nivel internacional Donde ha sido También Muy Muy resaltado O muy destacado Por la prensa internacional Teniendo jugadores De selección Más que todo O dando jugadores A la selección ecuatoriana Para estas eliminatorias Ha sido También el equipo Que mayor cantidad O mayor cantidad De pases O mayor posición De la pelota Ha tenido Dentro del campo De juego Siempre siendo Un equipo determinante Aprovechando también El olfato goleador Del Gabriel Torres Uno de los goleadores Del torneo Y también Las habilitaciones De Parabelli De Richard Ortiz De Moisés Caicedo Un jugador Que tanto apoya Tanto en la primera Como en la segunda línea Y también Jugadores determinantes Como Ángelo Preciado Que con remates De fuera de distancia Han dado Diferentes Resultados positivos Al cuadro Del Independiente Del Valle Vamos a ver Que tendrán En las últimas Ya tres partidos Donde tanto Emerez buscará Ganar la segunda etapa Y el cuadro Del Independiente Del Valle Buscará Lograr un campeonato Internacional Y que por lo menos Y que por lo menos No se vayan Con las manos vacías Después de una gran Copa Libertadores Un gran rendimiento En la primera parte O en la fase de grupos Y en la fase Bueno ya De octavos de final Proponiendo un gran juego En Uruguay Y tanto en Quito No pudieron pasar A la siguiente fase Barcelona Guayaquil City En el estadio Monumental Banco Pichincha Miércoles 9 de diciembre A las 20 horas Marlon Vera Juan Aguiar Y Ricardo Valdivieso Fueron los árbitros En la terna de compromiso Barcelona se adueñó El liderato Fue amplio dominador Del campo de juego Quiero resaltar Y destacar La gran labor Del cuadro del Barcelona En el estadio Monumental Banco Pichincha El día de ayer Tenemos que decirlo ahora Monumental Banco Pichincha Por conceptos Del equipo guayaquileño El equipo De Barcelona Fue determinante Siempre logro El cuadro El Guayaquil City No lo dejó jugar Guayaquil City Tuvo una o dos Por ahí jugadas Hacia el arco rival Sin mayor peligro En cambio El cuadro guayaquileño Siempre fue Un equipo que ahogaba Al rival Que mantuvo La posición de la pelota Que tuvo un gran juego Combinativo Donde Damián Díaz No tuvo mayor protagonismo Pero si fue Parte fundamental Para que Tanto Bayron Castillo Como Pedro Pablo Velasco Que para mi Fueron figuras Dentro del compromiso Por la banda derecha Donde fueron Muchas veces Los grados de peligrosidad O dieron tanta peligrosidad En el cuadro guayaquileño Hacia el campo rival Del Guayaquil City Bayron Castillo Fue la figura del partido Siempre mostrando Su gran ímpetu Su gran predisposición Jugador desequilibrante Rápido De gran pase También De gran juego Combinativo Siendo predeterminante Hasta en los goles Porque por medio de él Abrió el primer gol El cuadro de Barcelona Tuvo mayor posición De la pelota Vuelvo a redundar Tuvo grandes combinaciones Entre Pedro Pablo Velasco Bayron Castillo También Mario Pineda Que se entendió muy bien Con Emanuel Martínez Quiero destacar La labor de Nixon Molina Dentro del campo de fuego Y también La defensa La defensa también Mostró ser predeterminante Dentro del compromiso En especial Riveros con Aymar Quienes se pararon muy bien Pero la verdad Quiero destacar muchísimo más La labor No solamente Bayron Castillo Sino que también De los laterales De Mario Pineda De gran nivel Quien demostró ser Aquel jugador Que apoyaba tanto En el ida y vuelta De grandes transiciones Hacia el ataque De gran peligrosidad De gran verticalidad Más que todo Y también de Bayron Castillo Que a pesar de que jugó Primero como lateral Y donde no se encontraba Mucho en la primera parte Ya en la segunda parte Logró ser extremo Y lograr más O hacer más incisivo Dentro del campo de juego Combinando así Con Pedro Pablo Velasco Y logrando Que la mayor cantidad De goles O el 2 a 0 Fueran por parte En la banda derecha O los grados De peligrosidad Llevándose por medio De Bayron Castillo Y también de Pedro Pablo Velasco Para que pueda marcar También Jonathan Alves Barcelona se adueñó En la segunda etapa Con un triunfo Sobre Guayaquil City Barcelona jugó Un partido perfecto Aunque tardó Para marcar los goles Fue un equipo Que bombardeó Guayaquil City En el estadio monumental Pero que recién Pudo abrir el marcador En el segundo tiempo Para imponerse De dos goles a cedo Resultado Que se adueñó En la cima De la tabla de posiciones En la segunda etapa Solamente en el primer tiempo Los toreros Estrellaron como Ocho veces En el poste Fueron ocho No tres la verdad Fueron ocho Mucha gente dice Cuatro, cinco Pero para mí Fueron ocho partidos Ocho perdón Ocho remates Hacia el arco Donde fueron Hacia el poste Darío Imar Y Willem Riveros Estuvieron atentos Para controlar Cualquier contragolpe Del cuadro visitante El primero fue Un remate cruzado De Mario Pineda Que Viteri Atascó a media Si el balón Se estrelló En el vertical Ya en el segundo tiempo Ya tanto Castillo Y Pineda Fueron los principales Referentes En el ataque Por las bandas Damián Díaz Y Manuel Martínez Estuvieron lúcidos Y creativos En el medio campo Para retener la pelota Y elaborar jugadas A ellos se sumaron Nixon Molina Y Bruno Piñatares En su función de marca Para recuperar Enseguida El esférico Hacia el área rival Arriba Jonathan Alves Fue incontenible Porque se movió Por todo el frente De ataque Para pivotear O para ser abastecido Así llegó El segundo gol En el minuto 50 Cuando dentro Del área chica Empujó Un centro rasante De Pedro Pablo Velasco Ante la impotencia De Viteri Ese desempeño Fue clave Y trascendió Porque Guayaquil City Llegaba con una buena Campaña en cine Si ganaba Era puntero Pero jamás Mostró esas virtudes Que lo puso Entre los aspirantes A ganar la etapa Recién en el minuto 65 Los dirigidos Por el profesor Paul Gavilanes Salieron atosigantes En el encierro Barcelona empezó A replegar sus líneas Con orden Sin ceder mayores espacios Para evitar un golpazo Como lo puso Ante Liga de Quito En la misma cancha Cuando igualaban Igual ganaban Dos goles a cero Al final Los toreros sumaron 25 puntos Tras más que Meleque Previamente Había caído Tres goles a cero Ante Independiente del Valle Y que el mismo Guayaquil City Se quedó Con 22 unidades En los últimos 11 partidos Entre estos dos equipos En el Monumental Barcelona consiguió Cinco victorias Tres empates Y tres victorias Para el Guayaquil City La última vez Que ganó El cuadro ciudadano En el Monumental Fue el 2 de septiembre Del 2008 2018 Por un gol a cero Con gol De Alexis Domínguez El argentino Mientras que la última Victoria Torera En su fortaleza Fue el 5 de mayo Del 2019 Con un gol De Leonardo Campana La Liga Pro Define fechas Las posibles finales En la Serie A Será el 23 Y 29 de diciembre A las 19 horas Entre el ganador De la primera etapa Y el vencedor De la segunda etapa Vamos rapidito Para que ya sea No sé Un ratito la acumulada Rapidito Por favor Ya se viene Música y talento Con el señor Stalin Ramos Y Jonathan Chinchin Así que si no quieres Perderte Las noticias Nacionales Internacionales De la farándula Tabla acumulada Liga Deportiva Universitaria Con 56 más 29 Barcelona 54 más 23 Tercero Universidad Católica 48 más 20 Cuarto Independiente 48 más 14 Quinto Club Deportivo Macaraco 41 más 1 Sexto Guayaquil City Con 40 más 1 Séptimo Club Sport MLE 38 más 6 Octavo Sociedad Deportiva Ocas Con 38 más 4 Noveno Técnico Universitario 38 más 1 Décimo Delfín de Manta Con 34 puntos Onciado O número 11 Centro Deportivo Olmedo Con 29 Número 12 Musucruna Con 27 puntos Décimo tercero Con Deportivo Cuenca Con 27 Menos 17 Décimo cuarto Orense Sporting Club Con 25 Menos 17 Y aquí va la zona De descenso El puesto número 15 O décimo quinto Club Deportivo Nacional Con 23 Menos 20 Y décimo sexto Líder Porto Viejo Con 23 Menos 23 Segunda etapa Por favor rapidito Segunda etapa Barcelona Primero Con 25 Más 13 Segundo Club Sport MLE Con 22 Más 8 Tercero Guayaquil City 22 Más 7 Cuarto Líder Deportivo Universitario Con 21 Más 13 Quinto Club Deportivo Con 19 Menos 3 Sexto Universidad Católica Con 17 Más 2 Séptimo Deportivo Macará Con 17 Con menos 4 Octavo Delfín de Manta Con 16 Más 3 Noveno Independiente del Valle Con 16 Décimo Club Deportivo Técnico Universitario Con 16 puntos Número 11 Sociedad Deportivo Ocas Con 15 Puntos Y más 1 Puesto Número 12 Orense Con 15 Menos 6 Puesto Número 13 Centro Deportivo Olmedo Con 12 Menos 6 Puesto Número 14 Liga Deportivo Con 10 Menos 12 Puesto Número 15 Con Musucruna Con 9 Menos 5 Y Décimo Sexta Posición En la última Posición Club Deportivo Nacional Con 9 Menos 12 Muy bien Para el día de mañana Les tengo más noticias La verdad El tema Tiempo Deja mucho que desear La verdad Una hora de programa No podemos Efectuar todo Pero por lo menos Logramos terminar La fecha del campeonato ecuatoriano Mañana les tengo Todas las noticias Nacionales Internacionales Y también la previa De lo que será Los partidos De la fecha Número 13 Del campeonato ecuatoriano Conmigo hasta mañana Ya se viene Música y Talento Con el señor Stalin Ramos Y Jonathan Chinchin Así que no te lo pierdas No te despegues De tu canal TV Digital Así es Conmigo mañana De 12 a 13 horas Solamente en el astillero Pasión por el fútbol Y otros deportes Solamente por dónde Por tu canal TV Digital Nos vemos el día de mañana